¡Oh! ¡Oh! ¡Mira que esta! ¿Por donde? Esta para comerla esta Me parece que acá hay un ganchón ¿Un durado? Ah, viene ahí Miren las cañas como esta ¡Truesa! Lindo el ladito Me parece que nos afamos la tormenta Se nos complicó gente con la lluvia Estoy buscando un buen lugarcito como para Para aguantar Eso si que ni la lluvia nos para Buen día gente, bienvenido a otro video de pesca de barrio Hoy no ando solo Ando acompañado ahí Me acompaña el Adre Se sumó ahí Y bueno, Ángel Como Gabriel Tocayo ahí De Concesión Uruguay Y nada, la idea de hoy es ir ahí a la A la boca Mejor dicho, a la unión Del arroyo Urquiza y del arroyo El Pelado Este tiene que ser El arroyo El Pelado Tiene que ser este Después tenemos que seguir este arroyo Hasta llegar al Arroyo Urquiza Así que igual estamos acá Con Google Map El celu Tratando de ubicarnos porque estamos en el medio Era nada Puro monte por donde se mira Decir que está nublado porque si no Nos movíamos calor Y más creo que va a llover Supuestamente acá había un descampado Estaba más limpio Por eso cruzamos el arroyo A ver si se nos hace más fácil para llegar Este es el arroyo El Pelado Bien como se ensancha loco Impresionante Y hay bastante movimiento Este es el lugar, ¿no? Primer tirito Con boya Un anzuelo Bastante grandecito Y bueno, hay mojarras que Sobraron de la otra vez Y por dudas si no quedó claro Este es el arroyo Pelado Y aquel arroyo Urquiza Y acá se unen los dos Y esta es la boca acá Que queremos probar suelta A ver qué pasa Se está empezando el antoimientito, loco Guarda Guarda si no agarra la lluvia acá ¡Esa! Ya estaba con el... Se le fue sobre... Hijo de su madre ... ... Segunda... Estamos... ... Es de chiquitita Pelita enorme Vino que hay ... ... Veniendo Oh! Mira que esta Esta para comerla esta Puede ser que enganchó un dorado Un dorado? Ah viene ahi Mira la caña como esta Esa! Lindo! Esa! Mira como salta así Buena Gaby loco El primero del día loco Un doradito Miren está lindo acá? Ahí lo tiene Esto va dedicado para ustedes dos Que me invitaron esta pesca acá Y para toda la gente del canal Que va a estar mirando Gracias Grise Trae a tu papá y a tu abuelo Esa ahí se fue Miren los nubarrones que se vienen allá Me parece que nos afama la tormenta Bueno gente Vamos a probar alinado con esa nuestra pesca Ahumado Y con ajo Vamos por esta acá Me intriga a ver esta Acuérdese siempre Agua del lugar Y la mezcla Ahora si Ya esta Vamos a mandarle Oh! Lo que es esto Lo olorcito que tiene Bien Y mientras tanto En el medio de la nada Se viene la tormenta Ojalá Ojalá que pase Venimos acá Venimos acá Venimos acá Vení dale Dale que estamos acá Allá va Aja Aja J爹 Jají 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 Oh! Míreloquito y tengo que cortarla en dos que bicho se ven las grandes o? ah bueno esta bueno porque le puse el pedazo de pollito arriba de cuero y estaba enganchando no hace falta encarnar de vuelta cae mas grande que bestia que mojarra viene 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 oh 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 que belleza que hermosura bueno otro mas vamos por mas hasta que ya que no agarre la tormenta bien ahi automático buena vamos por mas miren se la arriesgó loco esta valiendo el pique pero bueno vamos a tener que refugiarnos bajo un árbol y esperar que pase que linda lluvia esta cayendo que linda lluvia esta cayendo si esto no es vida entonces que es manchaste algo loco? no se largó un diluvio encima no la chica mala pero mira lo que es esto palomón palomón viene ahi el si va robado no viene ahi ahi lo sacamos por lo menos si vos este lo ias a llevar esta valía nos va a comer de rayas se nos complico gente con la lluvia estoy buscando un buen lugarcito como para para aguantar porque allá donde estábamos no estábamos mojando entero y acá como pueden ver estaba mas tupido el el cielo por los árboles estamos estamos re complicados gente acá estamos con los burisios bajo agua todo empapado se nos va a complicar a la vuelta porque donde pasamos eran esa parte que les mostramos que era pasamos caminando pero bueno si llueve mucho esa parte se va a inundar porque va a venir agua de arriba y se nos va a complicar para pasar pero bueno cosa que pasa en la pesca no? no vale mira como estamos veo no cualquiera viene con lluvia y todo loco estamos pescando acá eso si que ni la lluvia nos para vos que? otra palomés yo estoy con esta que ven ahí yo y la vieja al lado no no estos son palomés parece que engancho algo acá el Gaby estas con todo Gaby loco? otra oh palomón ese 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 va ese va con nosotros ese lo vamos a guardar para las festangas loco saben lo ricos que son estos bichos para fritos? quedan muy ricos asi que bueno ya que estoy friendo esto vamos a guardarlo para para comerlo impresionante como está creciendo nos guarda otra más loco? otra palometa que llegan los palomitos jajaja ahí va viene ahí Sí, vos. Están a perder las palometas. Parece mentira, pero ya se agarró llodería y empezaron a perder palometas, vos. O por lo menos algo se está pescando. Se queda bien aquí. Sí, sí, vos. Eso es importante. Miren lo que es, vos. Está para la pitanga, yo. Con las palometas. Sí, vos. Bien variada la pesca, loco. Miren, vos. Parece que el aire trae algo raro. Muy pesado. ¿Una raya o...? A ver. Ahí viene. ¡Ese es grande! ¡Cuán raso! ¿Se come ese o no? ¡Dia! ¡Dia! ¡Toma! ¡Ese trajito en algo entero, bro! Por eso, por eso, bro. Miren. ¿Viene? ¡Un dorado, bro! ¡Buena, David! ¿Viene o no? ¡Viene! Ahí se espera el salto. Ahí se espera el salto. Se fue. Se fue. Ahí viene, miren, miren. Es lo más grande este. ¡Eva! ¡Qué hermosura, bro! Miren la que es ahí. Bien, Gaby. Estás a pleno con los dorados. Ahí viene otro más. Miren qué hermosura gente. Tiene el amarillo. ¡Eso! Y se fue. Esto es lindo. Miren qué pedazo de desmojarreros salen acá. Impresionante. Mira esta desmojarrera para comerlo. Miren lo que pesqué con el mojarrero. Un lindio de lindu. Este lo voy a encarnar. ¿Vieron? ¿Qué es? Miren el amarillo que sacó, loco. Un amarillo, bro. Bien, ahí. Es como parra. Bien, loco. Se fue. Claro, porque se venía de costado. No me di cuenta, bro. Tenemos los baresitos, loco. Mirá lo que hiciste. Qué hermosura. Bien amarillo, bro. Acá adentro también está el pique, bro. Para comerlo. Este sí es para comerlo, bro. Chau, bien. Están amados, pero... va a ser que anda algún bicho ahí. Y lo está asustando. Venga. Ya. Estoy con las pirañas, yo. No, no. Pero algo es algo. Hermosa, variada, se pesca. Pero la vamos a llevar, la vamos a llevar porque soy muy rica frita. No quiero aflojar la lluvia. Para rato, pero... vuelvo a llevar. Pero bueno, acá seguimos firmes. Esta ya sería la parte del pelado. Pero bueno, ahí como al aire sacó un bagre amarillo. Trajimos acá y tiramos. A ver qué pasa. Inclusive tiró hasta... Hasta la caña con masa, de cosas nuestras, la tiró acá. Porque está más calmo. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Por ahora venimos bien. Bueno, ellos vienen bien porque yo no saqué nada todavía. Muy bien. Bastante pesada. Mira aquella niñeta. No, no. 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 Medio kilo. Por lo menos yo no soy zapatero así. Sí. Bien bueno. Qué hermoso. Mano, bello. Estos fritos no salen. Quedan muy ricos. Es una delicia. Bien crocante. ¿La palometa? No. Vale. No. No. No va comiendo. Vale. Bien ahí. Con trepa por lo que os vea. Ahí tiene. María de la pesca. Tres bagresitos por la fritanga. Dorados. Palometas. Bien. De todo salió loco. La verdad que estamos re contentos. Y no quedé zapatero. Así es bien. Está armando la picada ¿no? Sí. La clásica. Aquí a otra. Lo más rápido posible. Nos cagó la lluvia loco porque no se puede hacer fuego. Si no hubiésemos hecho las pirañas asadas o algo de eso. Pero bueno. Un quesito de campo. Lo mejoro. Eso va con cáscara y todo. No vale. No. Aguche. Un manjar. Oh. Con el arme que tenemos. No sé. Jej. Jej. Así que bueno vamos a comer acá loco. Y después vamos a seguir con las pescas. Ahora que paró. Me hermoso ahora. Sí o. Un doradito No, un doradito es una palometa Que grande Con todo Viene, no? Algo viene La que faltaba La que faltaba Que hijo de esos mal Ahí esta la sinvergüenza Que hermosura de barrio Esto si para llevarlo para las fritangas Un pintado Y robado dijiste? Lo robé de costado Gaby que paso? Estaban encarnando las líneas De repente Pum Sale volando las tablas ahí Un dorado saltando ahí Y yo estaba trayendo aquella Y encima le picó ahí al gaby Allá estaba ocupado Se armó un quilombo No, vamos No, está mal, no? Porque no manchás bien la presa Parece que grande es Déjame ver Aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Voy a girar al bagrecito Venga lo que es Están saliendo los bagres Con trip a pollo Ahí va Venga loco, hoy rompiste el récord loco, nos peleaste a todos Si, porque si no, cagamos hambre loco Así que bien así, así loco Vamos por más Acá ya limpiamos los pescados Seguramente que esta noche lo vamos a hacer frito y capaz que grabamos Así que bueno, hasta acá la pesca de hoy Gracias a mi amigo Gaby Gracias por invitarme y bueno, otra próxima pesca vamos juntos La verdad que la rompiste loco ¿Qué hubiese dicho si nos fuera a ponerlo? Si no hubiese venido él, no? Lo cagado en feliz Bueno, por lo menos en los zapateros no me voy así que estoy contenta Y se largó a llover de nuevo Así que vamos a terminar de juntar las cosas y nos vamos a ir a la mierda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video